Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar. Grabar, Sergio. Chao. Este es el puente de entrada de San Petersburgo, que se conecta con Tampa. Aquí estamos en la entrada de San Petersburgo. Este puente va para la entrada de Tampa. Este puente es muy espectacular que hicieron hace 30 años porque un buque tumbó el puente viejo. Entonces tuvieron que ser este puente alto en protección para protegerlo de los buques, de los buques grandes que traspasaban por aquí. Un buque petrolero tumbó el puente viejo y tuvieron que ser un puente nuevo. Aquí tenemos el puente. Aquí tenemos el puente. ¡Muy espectacular! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video